Cerca de tres meses han pasado de la muerte de Gabriel Galindo, joven viñamarino que fue encontrado en la ribera del río Rahue, posterior a mantenerse desaparecido por dos semanas tras perderse su paradero luego de una junta con amigos. Al momento de encontrar el cuerpo, más la autopsia de rigor, se determinó que no hubo intervención de terceros en el deceso de Gabriel. No obstante, la familia aún lucha por cerrar este caso y saber la verdad en torno a qué fue lo que pasó con su hijo para concluir su vida de esa forma. Es por eso que se trasladaron hasta Osorno nuevamente para interponer una querella por el delito de homicidio y obstrucción a la justicia. Además, pidieron que sea Carabineros la institución que continúe con la investigación, acusando la lentitud de la PDI. En torno a esta situación, la fiscal en jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló que a la familia de Gabriel se le informó que esta investigación iba a ser extensa, más aún cuando no se evidenció participación de un tercero. No hay plazos, aquí no hay plazos. Yo conversé con la familia y demora, obviamente que del principio iba a haber no demora, sino que dificultad en la investigación. Siempre se conversó con los padres desde un comienzo que esta era una investigación compleja. Es una investigación de tratar de reconstruir lo que sucedió antes y es una investigación en que además no tenemos una persona lesionada por terceras personas. Por lo tanto, es una investigación compleja al determinar dónde estuvo sus últimos minutos y en qué parte podría haber caído el cauce del río. Se cayó, lo empujaron al cauce del río, pero claramente aquí no hay una lesión. En torno al curso que ha tomado el caso, la fiscal manifestó que en primer lugar se están desarrollando una serie de diligencias con el fin de reconstruir cuál fue el trayecto de Gabriel desde el lugar donde estaba compartiendo con sus amigos hasta el cauce del río, agregando que sí mantenía alcohol dentro del organismo. Sin embargo, aún se espera el examen toxicológico para determinar si había ingerido algún tipo de droga. Se están realizando una serie de pericias y una serie de diligencias por parte de la policía de investigaciones hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reconstruir. Esto no es como una fórmula química que siempre que apliquemos los mismos compuestos vamos a tener el mismo resultado. Hay que hacer una reconstrucción histórica, acercarnos a la verdad, no verdad absoluta, nunca vamos a saber la verdad absoluta, pero sí una verdad relativa. Y eso es lo que se está haciendo, tratar de ver los pasos de Gabriel después que dejó ese departamento, hacia dónde se dirigió, dónde estuvo y qué derivó que terminara dentro del cauce del río. Cabe señalar que la familia está asesorada por un ex fiscal militar, José Manuel Baquedano, quien confirmó que la acción judicial va dirigida al joven que acompañó a Gabriel Galindo, posterior a salir de la vivienda ubicada en Franque.